La sección de la tarde 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 ¡Gracias! 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 Dúo de Clarineda Lléves del Conservatorio Monetario de Música de Nego Alberto Román Pérez y Nadia Muñoz Macro Nos van a interpretar una rasodia popular contra Reg lácteas de Javier León ¡Un fuerte aplauso! Gracias. 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 Vamos a continuar con el trío de trompetas Saltea, procedente del Conservatorio de Antonio Garrido Gormonoso de Valverde del Camino. Lo componen Álvaro Macías Llanes, Teo Batanero y Agustín González. Interpretarán Son Lanzón de Luigi Cheruini. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Lo componen Álvaro Macías Llanes. El álvaro Macías. Un fervor de trompetas, en este lugar con el álvaro Macías Llanes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Seguimos. También del Conservatorio Antonio Galido Gamonoso de Valverde El siguiente grupo, dúo de violín, Andrés Cortés García y Pedro García Vargas Van a interpretar Canticoro, Júbilo, Júbilo, Legenda. Un fuerte aplauso. Aplausos 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 Amén. 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 Mayancú Guitars del Conservatorio de Negras. Aida Vázquez Reyes, Juan Carlos Galao Santo, Andrea Pérez Pedrero y Marina Rodríguez Rodríguez. Nos van a interpretar, nomás sean amigos. Amén. Un aplauso. Amén. 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 Gracias. Vamos a seguir con el dúo de Calendete y Piano, Interval, procedente del Conservatorio, maestro Andrés Segovia de Dobermana. Los forman Marco Garrido y Julio Godoy. Nos van a interpretar página de álbum para Calendete y Piano de Michelle Mangana. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! Piano de Michelle 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 Piano de Piano de Michelle 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 Piano de Michelle